consultorio minutista del taller de fotografía esta vez para pato de patio burlich nos pregunta pato qué es eso de la figura y fondo qué es eso de la figura y fondo que no si no estás viendo bien figura y fondo es porque no estás viendo hay otro problema porque justamente figura y fondo no se piensa pato se ve lo que tenés que hacer es registrar los movimientos de tu mirada y si yo estoy mirando una cosa porque quiero mirar pues mira lo que quieras me hace lo que se te dé la gana pero empezar a revisar que hay una visión natural de la escena y fíjate que cuando ven una foto el resto de las personas sin saber que están siendo evaluadas recorren la imagen de un modo particular la zona que se ve más tiempo no la cosa patito no la cosa la superficie de borde difuso el sector que se recorre más tiempo eso es la figura la figura es la zona de borde impreciso que recibe más tiempo de lectura todo lo que no es figura es fondo se vean patito